¿Cómo está la situación en Villa Constitución hoy? Los casos activos son 26 en la situación de coronavirus, positivos totales desde que comenzó la pandemia. Hasta la actualidad son 74. Y recuperados en el día de la fecha son 2. ¿Cómo está la situación de la respuesta de la gente, de la opinión pública? Bueno, la verdad que a esta altura ya la gente no está cumpliendo más. No utilizan los barbijos, lamentablemente. Un número muy importante de la población, no sabemos por qué. Las actividades deportivas en los distintos barrios se siguen haciendo y ha dejado de cuidarse como las autoridades lo marcan, que están realmente muy preocupados en ese sentido. Veremos qué pasa con estas instancias que tienen que ver con cuidarse mucho más. Las plazas, los espacios públicos, realmente están cubiertos de muchísima, pero mucha gente. En su gran mayoría, lamentablemente, sin los cuidados correspondientes. Así está la situación en Villa Constitución. Un gran abrazo para ustedes.